Papi, urgente, ¿qué tengo aquí? Ay, Marci, pero eso es como una mancha, como una mancha... ¿Sería una mancha en mi joven rostro? No, pero necesitamos la ayuda de una dermatóloga. ¡Urgente! ¡Oh! ¡Y ahora quién podrá ayudarnos! Ah, pues aquí les tenemos la solución, chicos, para todos esos problemas de piel, mancha, acné, arruguitas, porque nos está acompañando una médica de la Universidad del Rosario, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, Luisa Fernanda Galindo, doctora Galindo, bienvenida a Bravici. Muchas gracias. Buenísimo, mi doc. Bueno, arrancamos entonces hablando sobre el problemita que tiene Marci. ¿Será, doctora, que con el aumento de la edad de las manchas en la piel ya son normales, son comunes, no hay que preocuparse? Bueno, pues ella tiene que saber que no está sola, es un problema bastante... Solún, Marci. Ah, perdón. Bueno, y también todas las televidentes que nos están viendo ahorita. Así es, es un problema bastante común, es un tema de predisposición genética asociado a la exposición solar crónica que recibimos desde la infancia desde que nacemos. Nos estamos exponiendo al sol y eso hace que aparezcan las manchas en la piel. Hablemos del cáncer. ¿Qué factores pueden generar el cáncer en la piel? Bueno, el primero es que tengamos una piel muy blanca que al exponerse al sol se queme directamente en lugar de broncearse. El segundo, que tengamos antecedentes familiares o personales de cáncer de piel, que hayamos tenido quemaduras solares en la infancia con ampolla, tener un gran número de lunares, básicamente esos son los factores de riesgo. Yo he escuchado que ese cáncer de piel es como acumulativo, no sé si has escuchado el caso de Hugh Jackman, el Wolverine. Sí, en tu boca, si no mueva su celular. En la nariz. Y no es que ahorita está recibiendo mucho sol, sino que en su infancia lo recibió, no se cuidaba, no usaba bloqueador. Exactamente, de hecho la radiación que recibimos antes de los 18 años es la más importante y la que más determina la aparición de cáncer de piel. Y tristemente es cuando más nos exponemos al sol. Cuando menos nos quedamos. Acabamos de hacer un Facebook Live intentando también resolver muchas preguntas de los televidentes y de entre las más comunes también estaba el tema de las manchas, aparte de ese, el tema del acné. Muy común. Pasa mucho que las personas dicen, pero yo ya no soy una adolescente, ya no estoy en etapas de que me estén saliendo este tipo de afecciones en la piel. ¿Qué deben hacer las personas que están atravesando por los 30 años y por eso ya tienen acné? El acné del adulto cada día es más común. Hay dos tipos, uno que es el que apareció en la adolescencia y siguió en la edad adulta y el otro es el que aparece después de los 25 años. En las mujeres siempre hay que descartar causas hormonales, en los hombres otras enfermedades de piel asociadas como trastornos de queratinización. En ambos casos hay cosas que las pueden empeorar, como cosméticos, fármacos o estrés. Y en ambos casos también la causa definitivamente es genética. Hay que tenerle cuidado a eso. ¿Cuál es la diferencia entre las manchas, las pecas, los lunares, los lunares carnosos y a cuál hay que tenerle rigurosamente cuidado? Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma cuando tenemos un lunar? Primero, que sea asimétrico. Segundo, que tenga bordes irregulares. Tercero, que tenga más de dos colores. Un lunar que sea café negro y tenga otro color gris. O azul, el azul es bastante alarmante también, ¿no? Hay unos lunares que comienzan transparenticos y luego se van volviendo casi oscuros. El diámetro, que tengan más de seis milímetros. Y la evolución, que sea una evolución torpida. Que uno diga, este lunar me apareció muy rápido, me está sangrando. En esos momentos hay que consultar al dermatólogo. Bueno, vamos a hablar entonces en este momento de tratamientos. ¿Qué debemos hacer? Empecemos a hablar de las manchas y del acné. ¿Qué acciones podemos emprender desde casa antes de visitar un especialista para mirar a ver si nos funciona? Bueno, en cuanto a las manchas, lo más importante es la protección solar. Debemos usar un protector solar de amplio espectro, mínimo tres veces al día. Debemos cuidarnos del sol. Aunque tengamos el protector solar, no exponernos al sol. Usar sombreros, sombrilla, buscar la sombra, gafas de sol. En el caso del acné, importante no espicharlos, los granos. Ay, pero eso es muy difícil. Y cuando se toman amarillos, ¿cómo le dicen a uno que salga a la calle con eso, doctora? Yo sé, pero no hay que espicharlos porque esto es lo que deja la cicatriz. No espichar los granos, no automedicarse, no automedicarse con cosas caseras que realmente es importante consultar temprano al dermatólogo. ¿Qué piensas precisamente de esos tratamientos caseros? ¿Para las espinillas, para el acné, para los punticos negros? La crema colgate, que generalmente se echa. La crema de dientes, que el bicarbonato de sodio, que el limón, que el zumo de fresa. ¿Eso sirve? Bueno, pues realmente hay un ingrediente casero que tiene estudios científicos que nos muestra que tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, hidratantes, que es la avena. Y es lo único casero que yo recomiendo. Avena. Entonces, uno puede hacer una mascarilla de avena en la casa con tres cucharadas de avena en hojuelas, con un tercio de pocillo de agua, lo revuelve bien, eso queda grumoso, se lo pone uno en la cara y a los 20 minutos lo enjuaga. Digamos que es el único ingrediente casero que como tal tiene algo de respaldo científico. Para todo tipo de piel, seca, mixta, grasa. Para todo tipo de piel, se puede usar en pacientes atópicos, en pacientes con acné. Por lo demás, no recomiendo remedios caseros. Yo pienso que en el tema de la piel, que es nuestro órgano más extenso, tenemos que tener un cuidado bien especial, acudir a las manos de un profesional, de un especialista y no inventar tanto, porque todos tenemos diferentes tipos de piel y no todos los tratamientos son para nosotros, doctora. Queremos que usted nos regale sus placas virtuales, donde la podemos contactar, para sobre todo aquellas personas que sabemos que están muy preocupadas porque la piel es nuestra carta de presentación. Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales, mis redes sociales son arroba dermoboc. Sí. Estoy en Instagram, en Facebook, ahí están todos los datos de contacto del consultorio. Y di unos tipsitos así rapiditos para finalizar, donde nos ayude a tener esa lozanía y estar más radiantes. Los tips más importantes para tener la piel joven. El primero, llevar una vida sana, hacer ejercicio, comer bien, frutas, vegetales, no consumir alimentos ricos en carbohidratos. El segundo, aplicar protector solar. Es fundamental aplicar protector solar tres veces al día, todos los días. Y el tercero, no broncearnos, ni artificial ni naturalmente. Y como plus, como ñapa, es que en el caso de las mujeres, sigamos muy bien al pie de la letra, el ritual de desmaquillarnos toda la noche. No dormirnos con nada de maquillaje porque eso tapa los poros. Bueno, doctora, y me acabo de acordar de una pregunta que nos hicieron acerca de la protección solar. Dependiendo del tipo de piel, ¿hay un tipo de bloqueador solar? Porque hay algunos que son más grasosos que otros. Es importante también tenerlo en cuenta para... ¿Y el nivel de protección? Así es. El protector solar debe ser de amplio espectro, debe tener un FPS mínimo de 30 y dependiendo del tipo de piel. Si tenemos una piel grasosa, preferimos en gel. Si tenemos una piel seca, preferimos en crema o en emulsión. Bueno, con esta información finalizamos. Moni, nos tocaba, como estamos tan cortitos de tiempo hoy, nos tocaba, como dice el dermatólogo, al grano. Gracias, mi doctora Luisa Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda esta información. Regalito, por supuesto, nos da con la vainilla. Mira, para que vayas a mercar y no uses bolsas plásticas y el pocillito para que te mantengas hidratada. Muchas gracias. Un bravísimo para nuestro... ¡Uh! Gracias.